Como yo, vale, por los remos de... ...Nicorid... ...antes de lo que consuele a la llama esconderes... ...ehh... Explora la zona, Sini. ...Nicorid... ...o también podría hacer esto. Vale. 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 Si veo cualquier tipo de animalito, me lo como. No, por ejemplo. ¿Quién nos acompañará en esta cacería? ¿Quién de vosotros anhela un desafío? Yo mismo. ¿Hay alguien que tenga sed de aventuras? ¿Yo? ¿He dicho? Saludos, Sandring Mir. ¿Vas a cazar al jabalín mortal? Así es. De nuevo los huesos de Serim Mir han despertado y han huido de mi cocina. Esta será una ardua cacería. Jamás te cansas de perseguir a esa bestia. No hay cacería más emocionante ni carne más jugosa. Acompáñame. Claro, sin ningún problema. Vamos a cazar algo inmortal. Sinisterium. Vamos a cazar agua. ¿Vas a cazar? Hola. ¿Vas a cazar? Vamos a cazar agua. Vamos a cazar agua. Vamos a cazar agua. si me hubiese atacado hubiese muerto si me hubiese atacado hubiese muerto vale no lograréis maldecirme vuestras armas no guerrero toma las riendas de tu set de batalla y dómala no dejes que te domine no conozco tu rostro pero me acuerdo si piensa que es lo último que recuerdas recuerdo la niebla de fuego en mi garganta surcando un mar de sangre y carne una lanza me ensartó el corazón luego las valquirias te apartaron del río que conduce a los débiles a gel y te trajeron aquí a la gloriosa tierra de asgard jamás había visto un lugar semejante y no estoy soñando debo luchar contra ti combatiremos juntos y formaremos parte del mayor ejército que jamás ha existido pero antes come y bebe entre los dioses ocupa tu lugar en el salón de los caídos bien lo mereces por tu coraje tor señor de la tormenta te ofrezco mi hoja odin cebacuervos te entrego mi vida y ¡Ah! Vale, ahí ya está la entrada ¡Ah! ¿Tú? 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 Vale. Vale. Vale Vamos a hacer todo lo que conlleve Asgard Y hacemos todas las misiones de aquí Esta zona es restringida No, justamente torno No, 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 no No, no, no No, no, no Vale, está aquí No, no, no No, no, no No, no, no No sé si había que hacerlo así Pero el juego me lo permitió No, no, no Sí, acércate Muchas gracias Creo que el zorro ha entrado en el gallinero No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Justamente no te pongas en el juego ¡Suscríbete! 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 Es por aquí Sé libre Vale Vale ¡Ah! Voy a... Voy a ir a por ese primero Voy a ir a por ese primero